¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en Oribos. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo conseguir el juguete Piedra del Pecado vinculable. Vamos a ver dicho juguete y sus características. ¡Vamos allá! ¿Cómo lo podemos conseguir? Muy sencillo. Acudiremos con nuestro personaje a Revendreth y de forma más concreta al matorral de los alimentadores, en la parte sur del mapa, por las coordenadas 6293, 7230. Aquí vamos a encontrar los ritos de acceso y salida. Lo único que tenemos que hacer es accionarlo para activar una trampa en la zona. Veis que justamente se han activado aquí un montón de bolas que nos harán bastante daño y harán que retrocedamos con nuestro personaje. Y bueno, también invocar alguna araña que otra, pero bueno, eso ha sido mi culpa, no del rito. Voy a intentar aprovecharme de la habilidad del DH, pero mira, 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 para que veáis los golpes que nos han dado. Y hay que tener mucho cuidado y ser muy, muy rápido. Ahí está. Perfecto. Y hemos abierto el cofre. Lo que ha sucedido en estos momentos es que hemos abierto el cofre, pero que no nos han mandado al correo. Esto puede llegar a suceder y es un pequeño bug que simplemente vais al correo y lo tenéis. Aquí tenemos nuestro juguete en el correo, como había dicho. Repito, puede ser que se os buguee y os lleve al correo. A mí se me ha bugueado y me ha salcado, digamos, de la fase en la que estaba. Ya no veía el cofre y automáticamente me lo ha enviado al correo. Pero lo más normal es que lo despojéis directamente del cofre y os llevan vuestras bolsas el juguete. No tendría absolutamente nada más. Pero bueno, puede llegar a suceder, me ha pasado y os muestro realmente que se encuentra en el correo. Aquí lo tenemos, vamos a aprenderlo y vamos a ver qué hace este juguete. Nos dice lo siguiente. Se activa para recibir conocimiento de la piedra del pecado. 10 segundos de tiempo de reutilización. Vamos a aprenderlo, ahí lo tenemos y lo vamos a accionar. Aquí está. Y bueno, lo que va a hacer simplemente es ponernos esta especie de mascotita en los hombros del personaje. Bueno, en los hombros, más que en los hombros, en la oreja volando. O sea, bueno, volando, digamos, las sombras del personaje. No es un juguete, pues, increíblemente especial, increíblemente bonito. Pero bueno, es uno más para la colección. Y que bueno, como dice aquí, pues no dice. Esta piedra del pecado te está ofreciendo consejos y conocimientos cuestionables. Bueno, te vas usurrando a la orejita ciertas cosas. Ya digo, un juguete más para la colección. Uno más para completar todos los juguetes del WoW. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y os haya gustado. Si es así, dan a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos.